mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy vamos a informar sobre el lamentable accidente en la línea 12 del metro el día de hoy el presidente inicia la conferencia tocando el tema del lamentable hecho en la línea 12 del metro de la ciudad de méxico se encuentra acompañado de la jefa de gobierno de la ciudad de méxico y también asistió a esta conferencia marcelo ebrard claudia sheinbaum informa que hay 79 personas hospitalizadas y 25 lamentables decesos por lo acontecido se realizará un peritaje externo y se busca ya una empresa internacional para saber las causas del desplome de la estructura por su parte marcelo ebrard lamenta lo ocurrido y se pone a disposición de las autoridades si es requerido aunque esta línea ha estado rodeada de irregularidades es un hecho que después del temblor de 2017 se denunciaron públicamente los daños en la estructura que ahora colapsó hay fotografías y vídeos publicados por el universal desde el 2017 hay que recordar que el jefe de gobierno en 2017 fue miguel ángel mancera que ahora es investigado por desvío de recursos de manera ilícita es necesario que se deslinden responsabilidades de los inmiscuidos incluyendo las empresas que construyeron la obra también en un hecho sumamente importante ensombrecido por la tragedia del día de ayer el canciller informó que se acordó con el gobierno ruso aumentar el número de vacunas a méxico y también se logró un acuerdo para el envasado de la vacuna sputnik b en birmex también se dio a conocer en cuanto al tema de salud que españa está dispuesto a participar en la fase 3 de la vacuna mexicana patria si vamos a hacer lo que la jefa de gobierno considere conveniente la vamos a respaldar en todo a la jefa de gobierno muy bien muchas gracias ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la